Exximadamente contento con la entrega de los ejemplares en la Biblioteca Municipal, pues con eso concluimos prácticamente todo el proyecto de la entrega de los libros del Señor de las Aguas y el Tesoro Escondido en el Cantón Girón. Un proyecto muy bonito que me ha llenado completamente el corazón. Se ha hecho la entrega en todas las instituciones dentro del cantón y también a sus alrededores. También se hizo la entrega en algunos sectores como Tarki y también se está haciendo ya una gestión para la próxima semana con la línea de bibliotecas en la ciudad de Cuenca para que vaya un ejemplar a cada una de las parroquias de Cuenca. Es decir, lo que se busca y lo que se pretende es dar a conocer las bellezas y todas las bendiciones que tiene el Cantón Girón. Y agradeciendo a todas las personas que se sumaron a este proyecto, a las firmas y todos quienes pusieron ese granito de arena para que este sueño que empezó en una habitación para escribir una historia se haya hecho realidad. Y para mí es muy, muy grato que por fin se haya hecho ya la entrega de los mil ejemplares. Y bueno, pues también hago una invitación a todas las personas quienes deseen adquirir el ejemplar. Pueden escribirme en mis redes sociales para hacer las diferentes distribuciones. También ahí en Ecuador y también aquí en Estados Unidos pueden escribirme. No hay muchos ejemplares, pero todavía están disponibles. No hay muchos ejemplares.